Muchas veces hemos oído hablar de que durante el rodaje de ciertas películas han ocurrido situaciones extraordinarias que son capaces de dejar marcas indelebles en la vida de los actores que interpretan a los personajes de una determinada cinta. Este es precisamente el caso de un actor italiano que interpretó al personaje de Barrabás en la famosa película de La Pasión de Cristo, misma a partir de la cual asegura que su vida cambió radicalmente a raíz de una experiencia bastante emotiva que tuvo durante la filmación de una escena en la que Barrabás aparecía por primera vez frente al personaje de Jesús. El actor italiano conocido como Pietro Sarubi había sido alguien que desde temprana edad había tenido una vida bastante nómada. Ya en la adolescencia se ganaba la vida como estrella de circo y en esa misma etapa de su vida fue que comenzó a vivir un verdadero suplicio, ya que la relación con su familia se iba deteriorando cada vez más y su precaria situación económica se iba agravando con el paso de los años. Aparte de eso, el actor había caído en una vida plagada de vicios que empeoraban aún más su situación económica y familiar. Tras varios años de haber trabajado en obras de teatro y películas del cine italiano, el actor seguía presentando muchos problemas en su vida cotidiana, llegando incluso a pensar en renunciar definitivamente en la actuación para centrarse en la búsqueda de un bienestar espiritual que esperaba encontrar en los continuos viajes que realizaba. Fue entonces cuando recibió la llamada de nada más y nada menos que Mel Gibson quien estaba buscando actores para que participara en una nueva cinta que estaba dirigiendo y de la que sorpresivamente no tendría nada que ver con el cine de acción sino que trataría sobre la pasión y muerte de Jesucristo. El caso es que el actor aceptó colaborar en aquel nuevo proyecto, sin embargo, Pietro creía el papel de San Pedro en la película, no por una cuestión de afinidad con el personaje, sino más bien porque al aparecer una mayor cantidad de escenas, la paga era mucho mejor. No obstante, el director logró convencer al actor para que hiciera el papel de Barrabás, diciéndole que este último no era un simple vándalo del grupo de los elotes, sino que era un personaje que había sido torturado tantas veces hasta convertirse en una bestia despiadada, pero que a pesar de todo siempre guardaba algo de bondad en su interior y esa era la razón por la que lo había elegido a él para que hiciera el papel. Durante la preparación de los personajes, Mel Gibson se aseguró de que Pietro estuviera lo más posible alejado del resto del elenco y que evitara en la medida de lo posible hacer contacto visual con Jim Caviezel, quien es el actor que hace el papel de Jesús en la película. Esto con el fin de tener una reacción más auténtica cuando se diera el encuentro inicial entre ambos personajes. Finalmente llegó el día en el que iban a filmar la escena donde Poncio Pilato presentaba a Jesús y a Barrabás ante la multitud. Como bien es sabido para los que ya vieron la película, la multitud ordena la liberación de Barrabás y este último baja por las escaleras de manera eufórica. Sin embargo, mientras va descendiendo por la escalinata y voltea a ver a Jesús, quien a su vez también lo mira a él, en ese momento el actor afirma que ocurrió algo indescriptible, que sería como un punto de inflexión para la atormentada vida que llevaba sufriendo. Para Pietro, quien era la primera vez que veía a Jim estando ya en el personaje de Jesús, hizo que le causara una conmoción muy grande, no solo por el hecho de ver la apariencia maltrecha y humilde que este último presentaba al interpretar al Mesías, sino más que todo por la mirada llena de bondad y mansedumbre que este le dedicó durante pocos segundos, pero que fueron suficientes para que el actor se sintiera como si verdaderamente estuviera frente a la mirada de Jesús de Nazaret. Fue un gran impacto para mí, sentí como si hubiera una corriente eléctrica entre nosotros, era como si de verdad mirara al propio Jesús y este al mirarme no tenía ni odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor. Así lo exclamaba el actor italiano, quien tras dicho acontecimiento se propondría a dar un cambio radical en su vida, restableciendo sus relaciones de familia, alejándose de los vicios y obteniendo a cambio la ansiada paz que desde hace años venía buscando. Sin dudas, este es uno de los testimonios más interesantes que existen sobre personas que cambiaron su vida luego de actuar en una película. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado del video de esta semana, si es así pueden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para estar al tanto de los últimos videos que vaya subiendo. Por mi parte eso ha sido todo, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.